Xiao Budi y Nanshin hacen un viaje juntos en el cual disfrutan momentos dulces, alegres, tiernos, llenos de amistad con los compañeros de trabajo de Nanshin y ellos tienen una cita juntos haciendo las actividades que tanto disfrutan. Comparten actividades de pareja y disfrutan al máximo de su viaje en el cual se evidencia mucho más lo que sienten el uno por el otro. En la noche Nanshin no puede ya callar lo que siente por Xiao Budi y ella le confiesa que le gusta. Xiao Budi se queda perplejo e inmóvil ante la declaración, lleno de dudas y de inseguridades, pero no se resiste a la dulce y tierna Nanshin. Es que claro, él siente lo mismo que ella. De regreso a casa, Xiao Budi y Nanshin estaban listos para su primer beso de amor, pero fueron interrumpidos. Regresaron de su viaje y las escenas más tiernas se vivieron entre ellos, que no pueden dejar de pensarse, extrañarse y quererse. La pareja más tierna en el drama Mr. Bud. ¿Es este el objetivo cumplido por Xiao Budi de que Nanshin encontrara el amor perfecto?